Buenos días, estimados amigos y lectores de ProcesoHoy.com Yo soy Oscar Pérez y hoy iniciamos una nueva serie de entrevistas a bordo Como verán estamos en mi vehículo y desde hoy comenzamos a presentarles estas ideas, propuestas, comentarios de los candidatos a la Alcaldía de Proceso Esta mañana pues tenemos al primero de los invitados, vamos a conocerlo Ya está cerca el día de la elección, 6 de junio Y pues bueno, ahorita lo vamos a abordar Muy bien, pues por protocolo vamos a colocar nuestro tapabocas Y esperamos aquí al primero de los entrevistados ¿Qué pasó Julián? Adelante ¿Qué onda Oscar? Buenos días Pues estamos aquí tratando de innovar con esta forma de entrevistas Y pues para conocerlas a ustedes, conocer las propuestas, sus ideas Y de paso pues damos una vuelta por progreso que es este ¿Dónde estamos? Le vamos a poner su cinturón Estamos así, claro que sí, ahorita me lo voy a poner igual Claro que sí, es importante Muy bien Julián, ¿qué cuentas? ¿Cómo va la campaña? Pues la verdad es que muy bien Oscar y bien cansada también Ha sido trabajo intenso todos los días Como si fuera la primera campaña, igual de dura Pero pues muy contentos ¿Igual o más dura? No, yo creo que no va a haber una campaña más dura que la anterior ¿Siempre va a ser más intensa? No, definitivamente la más intensa fue la 2018 O sea, para ti fue más intensa la anterior Definitivamente ¿Por qué? Pues porque te enfrentabas a todo un aparato completo de trabajo Te enfrentabas a... Tenías al municipio en contra Tenías al gobierno del estado en contra Tenías a diversos actores políticos también en contra Tenías al gobierno Tenías todo el sistema Entonces sí, era muy, muy, muy complicado El presidente también aparecía en la boleta del 2018 Con un efecto también importante Entonces Realmente Más dura que la campaña del 2018 No va a haber al momento Bueno, ¿y esta? ¿Cómo la ves? ¿La ves entonces tranquila en esta ocasión? Te puedo decir que estamos trabajando Y estamos trabajando con mucho orden No estamos descansando No estamos tomando las cosas a la ligera Estamos trabajando para ser contundentes Para ganar bien Y poder seguir trabajando con orden en progreso Realmente de esa forma se está trabajando ¿No hay confianza, Julián? Pues mira, la verdad es que vamos a ganar Si esa es tu pregunta Sí vamos a ganar Bueno, todavía no es mi pregunta Pero estás confiado Esa es mi pregunta No me gusta la palabra confiado ¿No te gusta? No me gusta Yo te diría que Creo que hay un respaldo del trabajo Que la ciudadanía entiende Que lo percibo en las calles Así como me puedo topar Gente molesta Porque no he podido llegar Pero si yo hago un balance Entre las molestias O la gente contenta Y a eso le sumo Las revisiones y encuestas Que se hacen periódicamente Realmente la ciudadanía está bien O sea, es claro Que Julián Calzacarías No le cae bien a todos Es claro Eso es lógico, ¿no? ¿Cómo dice el ducho? Hace poco platicé con el equipo Y le decía ¿Sabes qué? Es que he identificado Una cantidad de gente Que tiene problemas Evidentemente conmigo Pero con muchos de ellos Ni siquiera he tenido la oportunidad De conocerlos Ni de tratarlos Revisando un poquito Veo que se han enchufado Con diferentes directores En dimes y diretes En comentarios Han agitado ahí temas Que al final del camino Repercuten en mi persona ¿No? O sea, esa guerrita Que de repente en el Facebook Te escribo Me dices Te contesto Me comentas El único que no se mete Soy yo Pero los únicos resultados En contra son para mí ¿Me entiendes? Sí, claro, claro Te afecta al final De cuentas a la imagen Que me da molestia Entonces he ido platicando También con el equipo de eso Que no le veía yo Pues la verdad es que No le veo ni un caso Estar peleando Claro, estás más enfocado En sacar adelante Tu campaña ¿No? Y en ese caso Hay mucha gente Que no conoce A Julián Zacarías Y que igual Se deja llevar con el tema Del fifí Del Lord Y de esto Y caen en ese juego De estar nada más Tirando en redes sociales Pero Yo he notado Que incluso Te has topado gente En la calle Y pues al contrario Se sorprende Te saluda Y creo que le cambia La forma de pensar Mira, te voy a poner Un ejemplo fácil Fíjate que Ayer tuve Un recorrido De la calle 31 Sobre la 88 Hasta llegar a la 41 Y la verdad La gente En el recorrido Estaba muy contenta Mientras más Me acercaba yo A la calle 41 Evidentemente Que es una calle Que todavía No hemos atendido Pues la gente Ya Como varias Como varias Si no, no las camino ¿Me entiendes? Yo estoy yendo A donde no he podido llegar Para decirles Que ahí vamos Correcto Lo que pasa es que Pues el tiempo Tenemos un año Y dos meses Pues ya prácticamente Administrando la pandemia Más todo lo que dejaron Los fenómenos meteorológicos Que son las calles Muy rotas Pero a mí no me da Miedo de entrar A ninguna calle No tengo ningún problema ¿Me entiendes? Correcto Hace tres días Caminé en Chelén Donde ni siquiera Tienen calles O sea, son Ni siquiera tienen luz Ni siquiera tienen agua No crean que estoy caminando Por las calles nuevas No, realmente estoy visitando Prácticamente a donde no he ido Para decirles Que aquí voy a estar Allá les va a tocar Definitivamente Ya empezamos Oscar Lo que necesitamos es Seguir abarcando Hasta concluir Sí, claro, definitivamente Y aquí viene una pregunta Importante Que ha sido tema Entre algunos candidatos ¿Tú crees Que tres años Son suficientes Para sacar adelante Un municipio? Mira Primero te voy a terminar De decir lo que pasó Porque venía con tu pregunta Cuando termino Hace ese recorrido En la cuarenta En la cuarenta Ah, bueno En la cuarenta Correcto, sí Por el tema de los fifís Y que si es pesado Y todo lo que tú quieras Y que si Lord Y todo Se me acercó Se me acercó Una señorita Muy amable Y muy preocupada De la calle 88A Porque su calle Evidentemente Está muy mal A mí ya me estaban Esperando en una junta Con el sindicato Y le decía Es que no puedo ir ahorita Ya me tengo que ir No puedo ir ahorita Entonces se me acercó Muchacho Se me acercó ella Se me acercó otra señora Decime Es que necesito Que la veas Es que si ya hicimos El levantamiento Tengo claro Que la vamos a hacer Y la cosa es que No pude ir en ese momento A su calle caminando ¿Me entiendes? Me fui al sindicato O sea, estaba el ruido La batucada La solicitud Ya tenías una cita ya, ¿no? Y ya me tenía que ir La cosa es que me fui Atendí a la junta del sindicato Sin decirle nada a nadie Cuarto para las ocho de la noche Llegué solito a la calle ¿Hablaste con la señora? Me bajé Enseguida me vieron los vecinos Salieron Atendí su situación Les pude decir Yo no me estoy escondiendo Ni me da miedo Venir a las calles Yo sé que no le he hecho Pero el que las está haciendo Soy yo Oscar Bueno, las estabas haciendo Hasta antes de ser candidato ¿Verdad? Ahorita pues estás en licencia, ¿no? Estoy en licencia Pero pues ¿Quién crees que dejó programado todo? O sea, ya está todo programado Claro, ya está todo programado Lo que sigue Entonces, este Les expliqué toda la situación La situación la entendieron perfectamente bien Y eran vecinos Que en videos previos Se habían agitado Y molestado Les habían tirado Allá un contenedor de tierra Porque su calle estaba muy mala Muy encharcada No había yo tenido La oportunidad de platicar con ellos La cosa es que lo terminaron Entendiendo Oscar Y me terminaron diciendo Lo que precisamente tú decías Habla muy bien de ti ¿Se les cambiaste la perspectiva Que tenían de ti? No esperaban que yo vaya Ni esperaban que yo llegue solo ¿Me entiendes? Y me bajé Y platiqué con ellos Estuve media hora ahí Y realmente bien Y pues entendieron Que el progreso estaba muy dañado Y que vamos a llegar ¿Me entiendes? A eso Ahora sí la pregunta Entonces tú crees Que tres años son suficientes Porque Bueno Como tú has comentado varias veces Llevas año y tanto Administrando la pandemia Y hay muchas cosas Que no se han podido hacer Sin embargo Pues La gente Lo tiene a la vista No has parado No has parado No solo no has parado Por ejemplo Velo Ahorita estamos circulando Por una calle nueva ¿No? ¿Eh? Sí Ahorita estamos circulando Por una calle nueva Y como estas Hay muchas en progreso Tú me dices Si vamos por alguna Para que igual Pero también hay calles malas Y no tengo tampoco Ningún tabuco ¿Me entiendes? O sea Vamos a seguir trabajando Y vamos a llegar Ahora La pregunta es ¿Dan los tres años? Mérida ha tenido buenos gobiernos Ok Mérida ha tenido buenos gobiernos Porque van siguiendo La misma línea O sea Los últimos alcaldes Han trabajado muy bien El gobernador del estado Prácticamente siempre es de ahí Entonces No estamos hablando De gobiernos de tres años Estamos hablando De gobiernos De seis más tres Y seis más O sea ¿Me entiendes? ¿Tú crees que eso Le falta progreso? ¿Continuidad? Totalmente Totalmente Continuidad Pero volvemos a lo mismo Continuidad cuando el trabajo Está a la vista Porque forzados Ni los zapatos entran Puede haber gente Que esté pensando En una continuidad Pero realmente Pues no hizo trabajo Entonces No aplica Hoy si te lo puedo decir Porque todos los planes De desarrollo Todas las inversiones Que van a venir O sea Hoy yo voy a una visita Por ejemplo Por decirte Ayer Con comerciantes Locales Yo les platicaba De cómo estaba Que ya hicimos Que se va a hacer Que sigue Pero todo lo que les estoy diciendo Sigue O sea No es este En un tema de Voy a intentar O sea Ya lo avancé Ya está planeado Solo es cuestión De que inicie Tú ya estás caminado Claro Las propuestas De campaña De otras personas Pueden ser muy diversas Pero todo es volver a empezar Como quieras Todo es volver a empezar O sea No te voy a hablar De que si lo van a hacer O no lo van a hacer Pero cuando entren Al menos se van a tomar Seis meses Un año Para ver Que van a hacer ¿Me entiendes? Hoy todo esto Está encaminado Y cuando se den cuenta Van a trabajar Un año Y cuando se den cuenta Otra vez Ya empezaron las campañas Y ya no es lo mismo Entonces Definitivamente La continuidad Es fundamental En esta ocasión Porque los recursos Estratales Están llegando a progreso Porque he logrado Recursos federales Que lleguen a progreso Porque en mi administración Llegaron Todos los apoyos Del gobierno federal Que se necesitaban Como jóvenes Construyendo el futuro Adultos mayores Becas Vacunas Apoyo a pescadores Y puedo seguir listando Bueno Julián En este caso Lo que comentas De la llegada De las inversiones A progreso Inversiones federales Por ejemplo Que comentabas ahorita Ahorita Obviamente Pues Estamos en campaña Y la gente De otro partido Dice No Son apoyos Que el presidente Bajó directamente Llegan solos Esos apoyos Pueden llegar solos Claro que no La gente Que te está ¿Cuál es el proceso? Mira la gente Que te está diciendo Eso no sabe Absolutamente nada Y lo único Que están haciendo Es engañar a la gente Este Todo mi trabajo Lo mostré A lo largo del tiempo Mostré inclusive Cuando Iba yo a firmar Cuando se iba a solicitar Cuando tenía mesas De trabajo O sea Todo está en redes sociales Todo salió en la prensa No creas No creas que me vinieron Y decir Oye alcalde Vas a salir beneficiado ¿Cuál es el proceso? O sea De llamar Alcalde Hay 200 millones Para poder Se van a buscarlos No existe eso No existe No existe Realmente Lo que tienes que hacer Es un plan de trabajo Que lo hicimos Junto con el gobernador Previo a todo esto Luego él Entabló mesas De diálogo Con el presidente Llevó toda la información De progreso Revisar la posición Geográfica La importancia Y el desarrollo De progreso Lo que representaría Para el estado de Yucatán En materia turística En materia económica En fin Y así Y luego me tocó Me estar yendo Y juntas Y me acuerdo Que hubo una serie De viajes Que estuviste realizando Que hasta por un momento Dijeron El alcalde Viajero No deje de viajar Es parte de ese trabajo Totalmente Si no No avanzas ¿Me entiendes? Entonces Luego nos llaman Para decirnos Que el tema Si va a caminar Y pasamos al proceso En el que nos asignan A la UNAM Para que venga Ellos a hacer levantamiento Identificar los polígonos Que querían intervenir En fin Y se hizo todo ese proceso Se fueron definiendo Las obras A intervenir Y Luego pasaron Los procesos De diseño De coseo Todo esto A través Del gobierno Federal Con observaciones Que también tenían Del gobierno Del estado Y del gobierno Municipal Hasta que ya un día Pues se terminó El proceso Licitó el gobierno Federal Y el gobierno Federal Contrató Contrató y asignó Contrató y asignó Y nosotros Como gobierno Municipal Hemos sido Facilitadores Pues de toda la documentación Que nos piden De procurar Que se le esté dando Trabajo Al ciudadano Local En las diferentes Comisarías Y en progreso O sea Cuidado de todas Esas formas Desde que la obra Se esté desarrollando Bien De hecho Existe un comité Para cada obra Un comité Tengo que Llegó un momento Que Si hubo un grupo De gente Que se oponía Y todo Y de repente Mágicamente Ya todos Apoyaban las obras Creo que Porque le dijeron Desde México Oigan Si el gobierno Federal La se está haciendo Que están Protestando O sea Ahorita Si me entiendes Cuando las obras Se estaban haciendo O sea Nada más Para que veas Cuando las obras Que estaban haciendo Los que abloteaban Eran Mi culpa Todo ¿No? Y era tu responsabilidad Que por no Quitaste un parque Pero ahorita Que están quedando Espectaculares Y estamos por entregarlas Ya no es mi culpa Todo Ahora es culpa El presidente Si, si, si Entonces te das cuenta Que están tratando Con loquitos Si, pues De alguna manera Pues este Pues no No tienen sustento Sus críticas Y pues se das cuenta Que es parte De la famosa Grilla Y tú eres Provenceño Oscar Tú has visto Todo el trabajo Que se ha hecho Has visto Evidentemente Que se ha viajado Has visto Que se han entablado Reuniones de trabajo Importantísimas Para generar Estos recursos Has visto La relación Que existe Con el gobernador Has visto Que el gobernador Le esté metiendo Progreso Has visto Que no paramos De trabajar Y de hacer Mejoras En obras Infraestructura En calle Ya te puedes bañar Hace tres años No te bañabas Ni tú Ni el 80% Por el agua Ni el 80% No había agua De los progreseños Este Ahorita Ahorita el que te quiere Señalar una situación Aquí está el famoso parque ¿No? Aquí ya están construyendo Eso Eso espero que ya en un mes Quede listo Va a quedar muy bonito Vamos a acercarnos A ver si se puede Captar algo Esa es parte De las obras Que comentabas ¿No? De Bueno Y aquí también está El malecón internacional Que es otra de las cosas Que se recuperaron En Pues De tus primeras Actividades ¿No? De tus primeras Este Pues Así es Obras Realizadas Ahorita da mucho gusto Ver que si vienes a dar una vuelta Por el malecón internacional Muchísima gente haciendo ejercicio Convivencia sana Convivencia familiar Y eso que no lo tenemos Como lo teníamos En verano Del 2019 Esto entonces Es el nuevo parque O parte El nuevo parque lineal Que le dicen Algo así Exactamente Es parte de Como que vino a complementar El kilómetro y medio Se está construyendo Ya un deck Este Por ahí Las canchas de fútbol Las canchas de voleibol Asoleaderos Este Miradores Eh Canchas para hacer este Para poder hacer crossfit Juegos para los niños Mucha madera Si Muelles piloteados Baños Zonas accesibles Para Con la seguridad Universal Entonces Hoy la gente Ya puede venir A pasear por acá La gente de todo Progreso De todas las colonias De todas las comisarías Y de todo Yucatán y del mundo Realmente Los malecones Son Son nuestro Mayor activo En el municipio Tenemos que cuidarlos Porque esto va a hacer Que venga más gente A conocer progreso Que venga más gente A la playa Que gasten su dinero En progreso Que le den beneficios A los prestadores De servicio Hoy en esta zona No tenemos instalados Porque están los trabajos Pero recuérdate Que en junio Estaba esto También A reventar A reventar Velo Allá hay más juegos Máquinas Que se están Ah pues está quedando bien Ah si ya lo vi Y no solo eso Hay un deck En la orilla del mar O sea ya vas a poder caminar En la orilla De la playa Ah Entonces estos muelles Piloteados Te van a llevar A la orilla del mar Pero vas a tener un deck Así como caminas Hoy por aquí Por toda esta franja Del malecón Nada más que ahora Lo vas a poder caminar Con las olas Reventando junto de ti Va a ser un atractivo Turístico Definitivamente De la orilla está quedando Esto Entonces junto con esto Vamos a desarrollar También toda esta zona Acá hay muchas casas Oye Julián Y estos proyectos Por ejemplo ¿Quién los ideó? ¿Quién los desarrolló? Pues mira Fue un trabajo conjunto O sea La verdad Es que Fue Fue desgastante Con Sedatu ¿No? Con gobierno de estado Sí Los tres Los tres Porque yo tenía que hacer observaciones Por ejemplo En el caso específico De ahí Donde Existen Unas personas Que se dedican a la pesca Desde hace Muchos años A ver están los campamentos Esos campamentos Era el tema De decirles Oye No podemos Quitar a esta gente Solo porque sí O sea Vamos a tener un problema Yo quiero ayudarlos Entonces Ahí se va a hacer Para esta gente Se les va a poner Temas para sus baños Sus regaderas Para que tengan una bodega Para que no esté tan informal Como lo tienen hoy Y también les vamos a hacer un muelle O sea Que sea visualmente atractivo Que sea funcional para ellos Y les vamos a hacer un muelle Para que puedan Todas esas lanchas Que hoy están regadas En el playón Tengan donde amarrarlas Hoy por hoy Las tienen que subir al playón Porque carecen de muelles Carecen de espacios Entonces les vamos a hacer Un muellecito de madera Como el de Chelem Para que puedan atracar ahí Y en periodos De Veda La actividad comercial De estos pescadores Pueda también diversificarse A un tema turístico Puedan dar paseos ¿Me entiendes? Que puedan diversificar Y ampliar sus opciones No necesariamente Salgan a pescar Entonces ya con ese muellecito Lo dejas bonito Los ayudas a ellos Y los ayudas De diversas formas Porque ya no solo Van a tener un lugar Mejor y digno Sino que van a poder Desarrollar una actividad Extra En periodos Donde prácticamente No hacían nada Y la pasaba muy difícil Entonces Estamos trabajando ahí Con orden Y pues este es el caso De esta zona ¿No? Y en ese sentido Ahorita que tocabas El tema de los pescadores Que igual se han visto Afectados por la inseguridad Julián ¿Qué va a hacer Julián Zacarías Para Pues en ese tema En el tema de la seguridad Tanto a pescadores A ciudadanos A turistas extranjeros O residentes extranjeros Que igual son muy afectados Por los robos A casa habitación Aquí te quiero explicar algo Fíjate que Cuando nosotros entramos Solo habían dos patrullos Patrullos que Estaban en chasis Perder Ajá No teníamos infraestructura No teníamos cuatrimotos No teníamos Elementos Eran 40 O sea Hoy Y es parte de lo que te digo Porque es la importancia De la continuidad Porque hoy Progreso y todo Van a poner postes Van a poner postes Van a poner arcos carreteros Entonces vamos a pasar De 70 cámaras A 300 ¿Me entiendes? Entonces vamos a estar Reforzados de seguridad Pero a lo que yo voy Es que cuando inicie la administración 2021 No la vas a agarrar ni parecida como la agarraste en el 2018 En el 2018 no tenías patrullas No tenías agua No tenías que se lleve a tu basura ¿No? Todas las calles Hay un trabajo avanzado Y pues eso va a facilitar todo Pues dímelo tú O sea tú como progreseño ¿Cómo has percibido el trabajo Que se ha hecho en progreso? Pues eso es progreseño Por eso estamos platicando Y dando la vuelta Definitivamente pues sí Yo soy progreseño Y también este Reconozco que se han hecho Muchas cosas Hay quienes dicen Que pues solamente son Obras de relumbrón Pero En el pasado Ni siquiera esas de relumbrón hicieron Ni siquiera eso Y esto de relumbrón Si te refieres a porque tienen lucecitas Oscar En algunos casos Es el comentario Para que veas la poca preparación que tienen Para que tú Hagas una obra que tiene lucecitas Por decirte una Como el callejón del amor No sabes todo lo que hay que hacer Ah no, claro O una obra que tiene lucecitas Como el malecón internacional No sabes lo que tienes que hacer O sea Si no es un arbolito de navidad Que solo hay que ponérsela Yo lo entiendo Y no solo eso Julián Yo creo que a veces Se pueden hacer cosas Sencillas Tal vez Este No con presupuestos millonarios Pero le cambia la perspectiva A la ciudad Por ejemplo Ahora te voy a decir una cosa Algunos candidatos Vienen y te dicen Vamos a hacerlo desde atrás O sea algo así ¿No? Ajá Entonces le están diciendo A la ciudad Que no va a haber desarrollo Turístico O sea ¿Por qué otra cosa Entiendes al respecto Si lo hacemos al revés? Le vas a decir a la ciudad Que no la vas a poder desarrollar En ningún otro ámbito Si la haces al revés Hay el comentario De que se le da mucha preferencia A la zona turística Es que la zona es la que va a traer Si va a traer empleos Va a traer Y va a diversificar Y va a diversificar El tema económico Por todo Lo vas a poder dispersar Lo que estamos haciendo hoy Va a llevar dinero a Chelem A Chuchulub A Chuburnac A Progreso Cada vez más Vienen más Este Desarrollos inmobiliarios A Paraíso Tenemos ya plan De mejora de vivienda Desde hace dos años Que estamos trabajando Para el tema De flamboyanes Ya se empezaron A entregar Ciertos certificados La idea es primero Tener la certeza Luego poder dar El siguiente Por el tema ese De las viviendas San Ignacio Está programada Que empiezan En temas de pavimentación Así se dejaron programadas Las siguientes semanas Entonces este Y en esta vuelta Pues logramos beneficiar A tres comisarías Lo que vamos a buscar Es también poder beneficiar A San Ignacio Paraíso Y a Flamboyanes ¿Me entiendes? Entonces parte del proceso Ahora eso Es un hecho Ya está programado O es un trabajo De gestión Que hay que hacer Es un trabajo De gestión Que ya está avanzado Nada más Hay que terminarlo Recuerda que Por ejemplo Puedes pasar Si quieres Por el hospital Que también Ha creado muchas Muchas dudas En la gente Porque siempre Habrá gente Que te quiere confundir A mí me queda claro Yo te lo pregunto A mí me ves mortificado Me ves tranquilo Ya te veo normal Yo estoy normal ¿Me entiendes? De aquí Pues la gente Algunos Es que es normal Es la época Es la época De la grilla De la política De las críticas Bueno Siempre Siempre han existido ¿No? Pero por eso A lo que voy Es importante Dejar en claro Si no estuviera yo Arriba por mucho Estaría mortificado O estaría yo Peleando O estaría yo Nada que ver Solo te ha sido Mi trabajo Y solo te ha sido Mi campaña Y lo que digan Y hagan No me interesa Estás enfocado En tu campaña Claro Y hoy solo porque Me estás tocando Tú los temas Y no ni te los toco ¿No? Entonces por ejemplo Este hospital Este Aquí estamos yendo Hacia Yucalpetem Estamos yendo Hacia Yucalpetem Va a quedar de primera No estaba en los planes De desarrollo De progreso Con un hospital Y tampoco me llaman Y me dicen Oye te vamos a hacer Un hospital No espérate Son llamadas Oye fíjate Que estamos pasando Apuros Necesitamos un hospital Necesitamos un hospital Oye sabes que Este Queremos Nada más para que tengas Idea Está programado Hacer el malecón Completo Sabes que No es prioridad Ya lo dijeron Claro No es prioridad Necesitamos hacer Necesitamos hacer Un hospital Entonces por eso Lo hemos estado Dividiendo en fases Para poder Con los recursos Avanzar por diferentes zonas Y se está atacando Todos los rubros Porque O sea Ese es algo importante Que a lo mejor La gente no sabe Esto que estás comentando Que te plantearon Continuar con el malecón Y dijiste Bueno no Vámonos con el hospital Porque es más prioritario Claro Económica importantísima Más empleos Más paseo Más paseo Puede ser De recreación ¿Me entiendes? Pero tienes allá Tu sueldo seguro Estás cuidando La embarcación O el departamento De la persona O estás dando mantenimiento Pero se está generando Una actividad económica Y todo esto va a quedar De primer mundo Entonces Son temas Que no suceden solos ¿Por qué suceden? Porque los inversionistas Confían En lo que está sucediendo En progreso Si no la gente Oye Lo primero que hace Alguien antes de invertir Tiene que analizar Toda la situación De lo que está haciendo Cómo lo está haciendo Por qué lo está haciendo Es esta zona Que dice Resencial Y ayer Ayer precisamente En una noticia nacional Se comentaba eso De que Las inversiones En la capital Del país Se han Se han ido Claro Y han buscado A los estados Para invertir Que es prácticamente Lo que pasó Con la zona económica especial Acuérdate que Pues el presidente Canceló todos esos temas Y pues el inversionista Necesita certeza En todos los sentidos Antes de poner un peso Y pues ahora Como quedó la situación Al aire La zona económica especial Dejó de ser una prioridad Pues ya los inversionistas Dijeron O sea es que Tengo miedo O sea no hay certeza O sea es donde voy a invertir Mi dinero Un poquito más adelante Sí Y eso definitivamente Es algo que los inversionistas Requieren ¿No? La certeza Para poder seguir Y eso trae desarrollo Trae desarrollo En todos los aspectos Pues aquí se están generando No sé cuántos empleos En la construcción de este hospital Y vean Y vean Y vean lo que está quedado Está quedado de primera Están avanzando súper rápido Yo calculo Estimo dos, tres meses Pueda estar listo Vete para aquí por favor Toda esta calle No tenía calles Oscar Todo esto es una súper carretera Que se hizo Que no existía Esta igual Te lleva al centro de salud Te comunica con el periférico De progreso O sea se vuelven Están volviendo arterias principales Porque hay un desarrollo económico En la zona ¿Me entiendes? Y Y lo más importante Es que son En muchos casos Calles que logramos hacer Con participación De iniciativa privada No del ayuntamiento Si el ayuntamiento No tiene el recurso Oye Julián Igual hubo por allá Este críticas De Que decían Que se hicieron Se rompieron muchas calles Buenas Y que no se terminaron Hoy por hoy Eso que se inició Con 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 Juntamente con el gobierno estatal ¿Ya se concluyó? Todas ya se concluyeron Hoy están en marcha Únicamente la calle 86 Que también Después de muchas gestiones Se logró Que el API Aporte 4 millones de pesos En material Logre que el gobierno Del estado Ponga la maquinaria La gasolina Los operadores Y ahí Aunque mucho por allá La 86 y la 82 Tienen que ver con el tema Del Tren Maya Que van a traer material ¿No? Sí En este caso El tema del 86 Pues es un tema Que estamos atendiendo Nosotros Por Acuérdate Que terminó muy mal Después de las lluvias Ajá Y ya O sea Todas las calles Se fueron terminando Aquí mira En este campo De béisbol La charca También existe el compromiso Del gobierno del estado De poder Hacer Un campo de softball De primera De hecho fue Uno de estos Probeyes de campaña De Vila ¿No? De Vila De Vila De todavía tenemos gobernador Tres años y medio más Y lo tiene muy claro Aquí el problema Con ese espacio Es que Tenía un problema Había una duplicidad De concesión Algo así medio rara Que se han buscado Destrabar ¿Me entiendes? Todavía sigue El problema Por eso se ha atorado Pero el compromiso Está súper vigente Y pues estamos trabajando También en desarrollar Toda esta zona Se está planteando Un dragado importante Para toda esta área Para detonar Y puedan también Los pescadores Volvamos a lo mismo Desarrollar Diferentes actividades Porque cuando no hay pesca No hay otra cosa Que hacer Entonces que puedan Dar paseos turísticos Aquí ya están resguardados Del mal tiempo ¿Me entiendes? Entonces se va a desarrollar También Se va a dragar Importante De aquí hasta Carboneras ¿No? Entonces Se va a haber dragado Para que se reactive Toda esta zona Exactamente Bueno y para las comisarías Julián Ahorita que estamos llenos Rombo a Chelén Por ejemplo ¿Qué hay para las comisarías? Además de que Comentas De que pues se va A gestionar Mira te voy a mencionar Algunas cosas Obras Te voy a mencionar Algunas cosas De las que hicimos En Chelén Porque hubo un trabajo Coordinado De verdad Este En Chelén Ya cuenta con ambulancia Cuenta con médico 24-7 Tienen a la Cruz Roja A su servicio Con un convenio Que hicimos Prácticamente fijos Allá en la comisaría Se les recuperaron Y restauraron Dos rías Completas Un muelle De madera Que tenían En la playa Se mejoró El sistema De agua potable Ya tienen Recolección De residuos sólidos Se acaba De hacer Su plaza Que quedó O su centro Mejor dicho El parque Principal Que quedó Espectacular Te le vamos a echar Un ojo Rápidamente La unidad deportiva Que es una de las obras Más bonitas Que estamos ejecutando Junto con Sedato Por mencionarte Algunas cosas Ha avanzado Le ha ido Bien a Chelem Pero le falta A todos le falta Y por eso Seguiremos trabajando A Chuchulú también Y están atrasados Por cierto Claro Ahí se atrasó Por temas Que todos ya conocemos Pero Pero pues Se van a terminar Se van a terminar Y lo van a poder Disfrutar Ahí todos los ciudadanos Logramos sacar El tema de Chuchulú Con una inversión Del ayuntamiento Porque Sedato No quiso modificar Su proyecto Y pues gracias a Dios Y para incluir A los A los comerciantes Que protestaban ¿No? Claro Que fue un error No de nosotros Fue un error Del levantamiento De Pues de la información Que le entrega Un amacetar De croquería Que fueron Pues no estaban No los consideraron Y Pero bueno Ya fue un tema Que gracias a Dios Se pudo solucionar Ya están trabajando Después Después de todo un show Sí hombre Y entonces Ahí sí me echaban La culpa a mí Para todo ¿No? Sí Sí Ahí sí Ahí está quedando Pues ya Claro Ya tú no hiciste nada Ya ¿No? No tuviste nada que ver De verdad Lo que hacemos Intentados Oye Y Bueno Y otras Fíjate Paraíso Por ejemplo Que igual Siempre ha estado Muy en el olvido Tal vez porque No hay tantos votantes ¿Verdad? Pero En esa comunidad Yo quiero pensar ¿No? Pero también Has intervenido Allá Creo que se Hiciste su placita Mira Paraíso Se les hizo un parque Para los niños Se les hizo un paradero Para Para el transporte Que necesitaban Se les hizo el tema De Del kiosco Recientemente Ya intervenimos Dos calles Dos vías principales Con pavimentación nueva Ajá Estamos por iniciar La tercera etapa Que también está programada Y este Hemos buscado Los mecanismos Para Mejorar Su Su instalación deportiva Que está en la entrada Pero es de elegido Entonces Son temas Que se siguen trabajando Para todas las comisarías Para llegar a acuerdos Y todo Y se puede invertir ¿No? Claro Para todas las comisarías Recuerda que Se generó Este Módulo de salud Móvil Ya le implementamos También la cama Para dentista La silla Para dentista Perdón Entonces Ha estado atendiendo Va todas las comisarías Una tras otra Y regresa Y vuelve a ir Se suspendió Cuando la pandemia Estaba en un punto Muy complicado Pero Pero pues el módulo Ha sido su trabajo Y pues nosotros Seguimos apoyando A toda esa gente ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Ha sido el alcalde Que más Cuando En el tiempo Que ha sido alcalde Obviamente Que más apoyaste A las comisarías? Definitivamente sí Definitivamente sí Les tocó a todas Tocó mucho Pero les tocó a todas Yo creo que A la que mejor le fue Fue a Chelem En el caso de Chuburná Llegó al fin Ya la draga Que tanto necesitaban Los pescadores Hace dos semanas Aproximadamente Y era muy complicado Para su desarrollo Les pusimos Su malla perimetral Les estamos poniendo Iluminación Se le están poniendo Cámaras O sea recuerda Que Chuburná Es un puerto Meramente dedicado Al sector pesquero Entonces había Que apoyar esa actividad Tardamos muchísimo Porque así como Estaba la zona De Chuburná Para que los pescadores Salgan Pues así estaba En Telchac En diferentes zonas Entonces era complicado Obtener la draga Tan rápido Pero al fin Logramos que ya Esté aquí Se les mejoraron Sus rampas Se han estado Mejorando muchos temas Que ayudan también A la actividad Pesquera Por ejemplo Las rías Las rías Son meramente Para apoyar A los pescadores De la comunidad Ya no estamos Hablando del malecón ¿Me entiendes? Porque eso No te lo dicen El muelle Restauramos el muelle Con una inversión federal De más de 70 millones De pesos Se le hicieron Peines nuevos Para beneficiar También a pescadores Ya no cabían Más barcos En la zona La zona ya tiene Recolecta de basura Ya tiene agua Ya tienes seguridad Ya tienes una pluma Tienes vigilancia Y eso pasaron años Y nunca Ninguna autoridad Lo hizo Nadie 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 Agarró Al toro Por los cuernos En ese sentido Y volvemos a lo mismo Tampoco se malecón Entonces estamos Apoyando ¿Me entiendes? Estamos apoyando El tema de salud Con el hospital Estamos apoyando El tema De la actividad pesquera Estamos apoyando El tema De la actividad Turística Y el tema De la actividad Mercantil Porque también Ahí viene el tema Del viaducto Que nos va a ayudar A nosotros A dividir la ciudad De carga Con una ciudad Amigable Transitable Peatonal ¿Me entiendes? Turística De una manera De una dinámica Diferente Porque es el desarrollo Que viene para Progreso Ya no tenemos Más para donde Progreso ya está saturado Bueno y para todo esto Julián Tú has sido muy crítico Del trabajo De Bueno Has comentado Que todo esto Es parte de muchas gestiones Que has logrado En Mancuerna Con el gobernador Mauricio Vila Este Pero Para todo esto Igual El apoyo De De las diputadas En este caso Lila Frías Diputada local Maristela Alonso Diputada federal Tú has sido crítico De De su trabajo Hoy ellas Pues son candidatas Buscan Pues una de ellas Es tu competidora Y la Por la alcaldía Y la otra Pues busca reelegirse Que Que trabajo O sea Tú has dicho Que ellas No hicieron nada Nada De plano Bueno Nada Ellas Bueno De menos una Dijo que sí Ha hecho Vamos a hacer una cosa Yo te digo La verdad Las dos Las dos Personas Pues las considero Amigas Como progreseños Que somos Pero como políticos Pero como políticos Veo que no Todo empieza Porque Te empiezan a decir Por todos lados Que solo puse lucecitas A mí no me interesa Meterme con nadie Claro En lo más mínimo Pero te empiezan a decir Por todos lados Que solo puse lucecitas O empiezan No solo a las calles Que tienen huecos Que todavía hay muchas Pero no reconocen Tu trabajo Entonces yo te diría A ti Que no has hecho nada Exactamente Esto Esto no es nada Aquí estamos ¿No? Aquí ya estamos En Chelem Pues donde se ve Esta obra Pues es parte De la gestión ¿No? Que no se ha inaugurado Aún Y es parte De las gestiones ¿No? Claro Es un trabajo Claro No invirtió El ayuntamiento No ejecutó El ayuntamiento Pero pues Es lo Como tú dices Lo que no ve La gente ¿No? Claro O tal vez Este Y ahora te voy a decir Una cosa No es que no invirtió El ayuntamiento Oscar La verdad es que Ha costado mucho O sea Han sido muchas reuniones Por ejemplo Ali ha tenido que Venir a instalar Esos comités De vigilancia Hacer recorridos Constantes Muchas juntas Claro que ha costado Tenemos que ver Los temas con CFL O con Telmex O sea Todos los temas locales Los tenemos que aterrizar Nosotros Los permisos Para que quiten postes Para que quiten cables O sea Ha sido una chambota Coordinada No es nada más De si tú vas a firmar Un documento Y es que es eso Yo entiendo Que esos recursos federales Siempre han estado allá Claro En las En las respectivas dependencias El trabajo es Gestionarlo Para que llegue A tu ciudad Pero Claro Aquí pasé ejercicio Las máquinas Béisbol Fútbol Tiendita del otro lado Este fue terreno Donado por el ejido Trotapista Esto Y era Era del ayuntamiento Prácticamente Aquí era donde hacían Las corridas de toros Ah ok Aquí era donde Hacían las corridas de toros Y era un campito de béisbol Que estaba invertido Sus gradas estaban Del otro lado Era de arena Tiene iluminación nueva Gradas Para Pero eso no se ha entregado Aún no se ha entregado Mobiliario urbano Tiendita Y en Chuburna También se hicieron En Chuburna También se hicieron ¿Qué se hizo en Chuburna? También un parque de primera Como el que ya pasamos Con un diseño específico Tiene ya una biblioteca De primera Tiene su campo deportivo Tiene su cancha Tachada de básquetbol De usos múltiples En fin Se optimizó también Toda la manzana Se les va a estar dando Beneficio En espacios En ambas Plazas Bueno En las tres A gente que se dedica Al transporte Como taxistas Mototaxis Colectivos ¿Entiendes? Todo eso Igual está listo Para entregar Como esto ¿No? También se ha beneficiado Pues a ese sector ¿No? Claro También se recuperó La ría Aquí en Chile Dos rías Esta Y la de Guadalupe Que está un poquito Más para Para allá Bueno Y para todo esto Julián ¿Cuál? No sé ¿Cómo definirías En dos o tres Palabras Tu propuesta Para los ciudadanos Prodeseños Para que voten por ti Porque tú estás buscando Relegirte Mucha gente Ya te conoce Algunos que no te conocen Otros que son críticos ¿Cuál sería tu oferta Para lograr la reelección? Yo tengo claro Lo que tenemos que hacer Porque ya lo vivimos ¿Qué necesita la ciudad? Más calles Mejor iluminación Mejor seguridad Activación económica Reactivación económica Ajá, sí Temas de salud Entonces Se están atendiendo De manera integral Las calles Se siguen atendiendo Ese Eric, ¿no? Sí Qué casualidad Tu futuro Diputado Este gallo Va a atrasar A ver lo que te digo No, está concentrado Grabando Está grabando Está concentrado Está muy lejos Y aparte Tiene una vista espectacular Este lugar Oye, quedó bien Quedó bien Fíjate que ya no había Pasado por acá No, y en la noche Está de primera Buena la tarde Porque está el sol Así de primera Están los barquitos Y aquí La gente puede A sus servicios De paseo Todo Sí, se restauraron Sus baños Tiene su zona De comedor Tiene su palapita De verdad Quedó muy bonito Muy bonito Bueno, entonces Seguridad Iluminación Más calles Activación económica Definitivamente Deactivación económica Definitivamente Entonces vamos a seguir Y pues obviamente Ver que todas esas obras Que ya se anunciaron Previamente Esas empresas Que van a venir A instalarse Efectivamente Lleguen Y que cuando lleguen Traigan beneficios Con ellos O sea Den empleos Muevan la economía En general De todo el municipio Sus comisarías Viene el tema De la ampliación Del puerto Viene el tema Del viaducto Viene el tema De la astillera Más grande Latinoamérica Viene el tema De la recuperación De los viajes De cruceros Firmar más convenios Para que arriben O sea Vienen temas Que bien La reactivación económica Yo veo Un verano Este verano Muy esperanzador Este Sí Porque no va a ser Ni parecido Al verano pasado Ni parecido Acuérdate que El verano pasado Tuvimos Pues estaba muy Complicado el tema De la pandemia Hoy gracias a Dios El manejo de la pandemia En Yucatán Ha sido excelente Ya estamos En semáforo amarillo Ojalá sigamos Conduciéndonos así Nosotros mandamos Junto con el gobierno Del estado Reportes Mensuales A las navieras Y ellos califican A Yucatán Como que ha tenido Un manejo de la pandemia Óptimo En Estados Unidos Ya se está vacunando Entonces Esperamos que Para verano Ya podamos estar Anunciando los regresos De los cruceros ¿Entiendes? ¿Tanto así? Pues esperemos que sí Porque pues si ya Tú les dices a ellos Si nada más Que cuando te subas Tienes que estar vacunado Te tienen que mostrar O sea Ya estamos minimizando Los riesgos Oye Y en ese sentido Julián En el manejo De la pandemia Digo Ahorita ya pues Con la reapertura Semáforo amarillo Y todo Creo que hay muchas personas He visto igual Que han relajado Igual Esas medidas Perdón Y me faltó comentarte De suma importancia Que Por lo complicado Del año No pudimos Por lo complicado Del año Y por la Sí La falta de cooperación Entre Entre algunas personas No pudimos bajar Programas Para apoyar A más gente Por ejemplo A emprendedores Carpinteros Albañiles Plomeros Electricistas ¿Me entiendes? Entonces vamos a buscar Apoyar también A toda esa gente Con diversos programas Perdón que me estabas preguntando Lo que te decía Que en el manejo De la pandemia Ya hoy Por hoy Hay mucha gente Que ya relajó Sus medidas sanitarias Pues mira Estuve revisando Los números Oscar Y la última vez Que revisé el documento Fue hace como Tres días Teníamos siete casos Activos Lo menos que Llegaba a ver Fue hace Como quince días Tuvimos cuatro casos Activos O sea Los números Realmente Son bajos Y son alentadores Pero Pues no podemos O sea Tenemos que seguir Con los usos Adecuados Tenemos que seguir Lavándonos las manos Limpiándonos con gel Usando el cubrebocas Poco a poco Para Porque otras partes Del mundo Están colapsando La India La está pasando Terriblemente mal ¿No? Entonces Al final del camino Creo que ha valido La pena Tanto sacrificio De los ciudadanos Porque no es fácil O sea Lo único que tengo Para ellos Es mi admiración Y respeto Porque Que si cierres Que si Disminución de movilidad O sea Temas complicados O se las vieron Muy complicadas Con la economía Tomar una decisión Así para el gobierno Del estado Para el gobierno Municipal Era Sumamente Complicada Porque sabías Que podía traer Muchas afectaciones Pero considero Que al final Del camino Todo se hizo En tiempo Y forma Desde la ley seca Desde la reducción De movilidad Desde los cierres De los malecones Porque quien sea Que hubiera pasado Tal vez no estaríamos Hablando de estar Ya en semáforo amarillo Ok Oye Y regresando Igual al tema De la famosa Grilla Hay muchos comentarios Que se hacen De que presionas Bueno De que hay trabajadores Municipales Que son presionados Para que te apoyen Mira Te voy a decir Es otra mentira Mentira Totalmente Es otra mentira Jamás Es más Ayer hubo un tema Con Con una de las personas Con las gestoras Tuvieron allá Una discusión Yo me enteré Después de mi caminata Y le dije Por favor Que solucionen esto Lo tengo hasta escrito En mi whatsapp Porque no es mi forma De conducirme O sea No me representa Lo que dijo Porque no es mi forma De conducirme Y efectivamente Me contestaron Es la verdad Nunca les hablas así Entonces Yo veo esos comentarios Que dicen Que si los presiono Que si esto Si nunca los veo Oscar O sea Todo el día Estoy trabajando O sea Tú de verdad Crees que yo Paso por una oficina O algo así Y le digo Oye O dile a fulanito O pasaba Porque ahorita Pues ya no No, no, no O pasaba No existe O sea Es una rotunda mentira Nada que ver Esa gente Que quiere hacerse notar Que quiere seguir Levantando grillo Pues yo Yo lo que pienso Bueno Si haya o no haya Yo al final le cuento Siento que el ciudadano Pues va a emitir su voto Por el que quiera Es una pérdida de tiempo No puedes estar hostigando Yo siento que Por ejemplo Si tú Pues presionas Algo de alguna manera Obviamente Pues no va a votar por ti Por supuesto Definitivamente No te conviene Ninguna de esas posturas Por supuesto Solo Volvemos a lo mismo Eso solo está en la cabeza De una persona Que no sabe ni lo que está diciendo ¿Cómo crees? Si a la fuerza Ni los zapatos entran ¿Cómo crees Que vas a estar amenazando A la gente Para que vote por ti? Y creas tú Todavía a tu cabeza Piense Que va a votar por ti O sea Me suena A la versión del 2015 O a la O a viejas prácticas Ya les Pasado O sea Ya no Ya la aplican hoy No vaciles Y la están queriendo replicar ¿No? Pero me están queriendo Poner la bolita a mí Nada que ver Yo respeto mucho A los trabajadores Cada vez que los veo Lo único que hago Es agradecerles Su trabajo Desde su trinchera Donde les corresponda Porque todos esos logros Que has comentado No han sido solo tú O tus gestiones Es un trabajo de equipo Soy muy respetuoso De ellos Este Creo que ellos Te lo pueden comentar No hay uno Que te puede decir Si a mí me vino A decir Tiempo Que hay gente Que ha causado baja Del ayuntamiento Por diversos problemas Que ellos solitos Se han buscado O falta de honestidad O falta de responsabilidad O por mentiras O por esto O por otro Pero tiempo O sea Para eso tienen directores Que tampoco me estén echando La culpa a mí O sea Ya tuviste tu oportunidad Pero si no estás cumpliendo No te ha sido bien las cosas ¿No? Entonces Todos quieren Cualquier tema Pues dale uso político A final de cuentas Al final del camino Nada más es eso Y si esto Tarda cuatro semanas Ya está listo Esto Oscar Bueno Y el tema Acá hay un tema Igual El tema político Con tus parientes Con tus primos Y todo Que ahorita pues ya En la elección pasada Te apoyaron Y ahorita pues ya están Están dispersos ¿No? Unos están apoyando a uno Otros están apoyando A otra candidata ¿Eso te afecta políticamente? ¿Cómo lo sientes tú? Mira No me afecta políticamente Y la verdad es que Pues están apoyando A sus esposas ¿No? Entonces Sus familias Claro Yo que te puedo decir Esa Mi esposa me apoya a mí Pues otro primo Apoya a su esposa Otro primo Apoya a su esposa A sus familias Y así es la política Pues hoy está ¿Eso no le quita Julián Zacarías? Ni me quita Ni me quita el sueño Hoy estás Mañana no estás Aparte estamos hablando De cuántos Cuatro, cinco Porque los otros Cuatro, cinco Nunca me apoyaron Nunca Y este Y pues la verdad es que Lo respeto Y hasta ahí ¿Me entiendes? O sea no hay mayor tema No es Un detalle mortificado Porque pasó No, nada que ver Mortificado estaría Si no estuviera Mi esposa conmigo Si no estuvieran Mis papás conmigo Si no estuvieran Mis hermanos conmigo Pero al final El camino Familias de nombre Pero Pero la vida También te da la oportunidad Puedes escoger a tu verdadera familia ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado Con amigos verdaderos Que tienes en la calle Y pues son temas Que suceden Por ejemplo En el 2018 Pues Quique Mi mejor amigo Mi mejor amigo Lo conoces ¿Si? ¿No? En el 2018 Pues no me apoyó Y cuando terminó el proceso No solo no me apoyó Sino que era complicado Hasta vernos como amigo Y me incomodaba Claro A veces no nos podíamos ver Porque La gente vaya a malpensar algo ¿Me entiendes? O sea Porque estamos en pleno proceso Si, si, si Fue momentos incómodos Me tocó ver como pues Pedía el voto Para otro partido Y te puedo decir Que Que con Quique Hay una amistad Mucho más fraterna Que con cualquiera De los primos Que hoy mencionas ¿Me entiendes? Ok Entonces como tú no crees O sea Ese tema a mi me dolió En el 2018 O sea Ahí si te puedo decir Que yo si tuve un tema Que si me causó un disgusto Una molestia Pasó el tiempo Lo arreglamos Y ya estuvo ¿Me entiendes? Así es la política En el 2018 Carmita era mi competencia Así es Hoy en el 2021 Estoy pidiendo el voto por ella Y lo estoy pidiendo convencido Y voy a hacer hasta lo imposible Para que gane ¿Me entiendes? Es un compromiso Mío Es un compromiso Que quiero que También el gobernador Tenga a sus diputados Quiero que Que tenga también a su alcalde Quiero tener progreso completo En el noveno también Claro Hoy pues la situación Con Quique Se compuso Después de las elecciones De 2018 Volvimos a ser amigos Como antes Nos vemos eventualmente ¿Me entiendes? Pues ya es un poco complicado Ya con mis hijos Adolescentes Pues ya Prácticamente Adolescentes mayores Y sus hijas Se han dado adolescentes En una edad Pues que hay que estar Más pendientes de los niños ¿No? Sí Entonces es más complicado Pero pues La relación de cariño Y de respeto Ahí está Decidimos no 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 Tocar temas políticos Cuando nos vemos Las pocas veces Que nos vemos ¿Me entiendes? Porque pues Pues por un lado Está su mamá Y pues por otro lado Estoy yo Y la verdad es que no No tengo el más mínimo Interés De tener un conflicto Con él Y pues seguiremos Siendo amigos ¿No? Y eso es lo que pasa Y lo que le quiero decir También a todos los progreseños Que al final del camino Pues todos pueden Hacer su mejor lucha Y construir Sin destruir Entonces hay mucho trabajo Por hacer O sea una Ser propositivos Al final de cuentas Al final de cuentas Pues la ciudadanía Yo creo que ya está cansada Y ¿Qué opinas Por ejemplo De esto? O sea Porque siempre Progreso Se divide Siempre para las elecciones Se divide Claro Que hasta Entre familias Yo te voy a decir Se empiezan a criticar A tirar Se pelean Y luego Se tienen que volver a ver Claro Se vuelven a saludar En las comidas familiares O no sé Yo creo que a partir del 2015 Los temas en progreso Fueron más evidentes Porque se empezó Llegaron a progreso Guerras sucias Que antes no existían Entonces Eso evidentemente Enardeció El ambiente político En los últimos Seis años Entonces Obviamente En cada proceso Pues está en fuego A todo lo que da ¿Me entiendes? Pero Si tú me preguntas algo Yo lo hago Mal Mal Muy mal Hay quien Atribuye A opositores Hay quien atribuye A gente De equipo Hay quien atribuye A diversos Y volvemos a lo mismo Es lo que te digo Que buscan La desestabilización La Pues lanzar críticas Incluso ya Sobre temas personales Claro Como A ti que te sacaban El tema Que de tu casa Que pues ya en varias entrevistas Ya dijiste Pues la supuesta casa De millones Que tienes en media Que Que no es real Dices que no es real De los que sean Este Tito Aquí el problema Es Es más El proceso pasado Estaba yo reparando Mi casa de progreso En el 2018 Creo que cinco veces A la semana Tenía yo que dormir En Mérida Y nadie dijo Ni pío Ahorita ¿Me entiendes? ¿Ahorita la estás reparando también? No, no, no Yo también te he hecho listos Pero ahorita O sea Lo que voy es que ahorita Están duro y dale Con el tema De Mérida ¿Me entiendes? Sí, porque han visto Que como que la gente Ah Le agarra odio a eso Ah, sí ¿Cómo va a ser posible? Y yo entiendo Que gran parte De la población Pues está esperando Ese morbo O esa reacción O un enfrentamiento O algo O un enfrentamiento Y la verdad es que Nunca lo he tenido Nunca lo voy a tener Que hagan su trabajo O sea Yo la verdad Este Estoy haciendo el mío Y Por mucho que ataquen Por mucho que señalen Por mucho que digan Al final del camino Si algo no se detiene Es el tiempo Y cuatro semanas Van a pasar Muy, muy, muy rápido Y después Te toca ver a los ojos A las personas Y tú sabrás Con qué cara Los vas a ver ¿No? Bueno, Julián Pues ya cerca De concluir Ya porque ya estamos Regresando aquí A tu clase campaña ¿Algo más ¿Algo más que quieras comentar? Este Pues agradecerte Muchísimo Realmente Pues muy contento Muy contento Por haber iniciado El día Contigo Sé que tienes mucha gente Que va a ver Tu programa Mandarles Un saludo Que no duden Que se está trabajando Con muchísimo orden Y que se seguirá trabajando Entiendo perfectamente Que todos Como ciudadanos Podemos tener Diferentes Gustos Diferentes Aspiraciones Y nos pueda favorecer En 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 el gusto De trabajo De diferentes Candidatos También Y lo único Que me queda claro Es que yo pienso Que todos quieren Lo mejor para el progreso ¿No? Entonces que cada quien De su mejor esfuerzo Que den sus mejores propuestas Que den su mejor trabajo Y Pues mi parte Seguiremos Trabajando para bien Muy bien Julián Listo Pues amigos Electores de ProgresoHoy.com Pues esta fue la entrevista Con Julián Zacarías Agradecemos Que Pues haya podido participar En el arranque De esta serie de entrevistas Y estaremos También con los demás Candidatos A la alcaldía de Progreso Los invitaremos a estar A bordo Con ProgresoHoy.com Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!